Ha tenido sus reportes que nos hace llegar a través de la voz de la ciudad lo que es Camino Viejo a los Metantes. Llamó nuestra atención sobre todo por lo que señalaba la denuncia. Será una zona turística y usted preguntará cómo es esto, el turibús. Esta es la ruta que siguen hasta llegar a la colonia Zitacua, sin embargo la vialidad deja mucho que desear. Sobre todo si esto es lo acara que le estamos mostrando a nuestros visitantes. Y no nada más se trata de los baches que son parte ya continua de lo que es este sitio. También la acumulación de agua durante el temporal de lluvias y algunas otras cosas que se reúnen en el mismo espacio. Caso y ejemplo, por ejemplo la obra que dice estar en proceso en una rejilla pluvial. La tapa seguramente se la robaron. Solamente hay un señalamiento de que la obra está en proceso, pero desconocemos todavía si van a venir a traer una nueva tapa y si le van a cambiar la misma tecnología porque son tan fáciles de robar que es más lo que tardan en reponerla que lo que se la vuelven a llevar. Es un micro universo de problemáticas, sin embargo poco a poco estaremos nosotros buscando a la Dirección de Obras Públicas y a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit para saber si ellos se interesan un poco más en la reparación y tal vez rehacer la calle porque ya no nada más necesita un bacheo. En gran parte de la misma le urge que la calle vuelva a ser nueva. Francisco Hernández, Meganoticias.